Comunicado a la opinión pública de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ante las medidas de allanamiento y de cerraje de la caseta de transmisión de Radio Tigre-SAC a través de la cual se transmite la señal de Radio PBO solicitada por la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y concedida por el segundo juzgado de investigación preparatoria de Lima Sur manifestamos lo siguiente 1. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión ratifica su compromiso y convicción de defensa a la irrestricta libertad de expresión e información de todos los peruanos y medios de comunicación del país y del mismo modo somos respetuosos de todas las regulaciones vinculadas a la adecuada administración y control del espectro radioeléctrico que exigen que los titulares de estaciones de radio y televisión deban contar con las autorizaciones y permisos correspondientes para realizar sus operaciones 2. Vemos con mucha preocupación la decisión de la Dirección de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de solicitar al Poder Judicial sin previa notificación ni conocimiento a Radio Tigre SAC una medida de deserraje y allanamiento de los activos de la referida empresa radiodifusora suspendiendo sus operaciones debido a que hemos tomado conocimiento de que la resolución administrativa está aún en disputa por lo que no habría quedado firme continúa este comunicado diciendo lo siguiente 3. Sorprende el contexto en el que se ha llevado a cabo el inmediato cierre y suspensión de emisión de la referida emisora radial Radio PBO teniendo esta una línea editorial abiertamente opositora al actual gobierno 4. La coyuntura y actual situación exigen tener instituciones firmes en sus roles de regulación pero respetuosas de los derechos constitucionales incluyendo el de la libertad de expresión de todos los peruanos y el respeto al debido proceso un comunicado a la opinión pública de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ¡Vamos!